Yo por ti el amor conocí Y por ti hoy me siento feliz Y será este amor la razón de vivir Porque unidos estaremos tú y yo El cielo, el mar, la inmensidad Unidos en un himno de amor Se prodillan para bendecir este amor Porque Dios nos mandó bendición Gracias Gracias El cielo, el mar, la inmensidad Unidos en un himno de amor Se prodillan para bendecir este amor Porque Dios nos mandó bendición Gracias